Saludos, Dios te bendiga, mi nombre es Ángel y aprovecho este medio para invitarte a nuestro tercer encuentro para jóvenes universitarios este año bajo el lema Yo Soy el que Soy, que se va a llevar a cabo el próximo viernes 14 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde aquí en la Capilla Jesús Maestro de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez, habrá con nosotros Ministerio de Música, Ministerio de Danza, Ministerio de Drama, Predicación, entre muchas otras sorpresas, yo te exhorto y te invito a que te des la oportunidad de que Dios bendiga tu vida, de que Dios cambie tu vida y la transforme de una vez y para siempre, te esperamos el próximo viernes 14 de noviembre aquí en la Capilla Jesús Maestro de nuestra Universidad Católica de Mayagüez, gracias, te esperamos, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.